Señores, si algo tenemos que superar en Latinoamérica es la mentalidad de pobreza. Decía un muchacho, es que en Latinoamérica no hay condiciones para emprender. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados esperando a que las condiciones cambien, a que el gobierno mejore, a que las condiciones sean mejores, para recién empezar a movernos o empezamos a hacer un cambio nosotros con lo que tenemos, con lo que podemos, donde estamos y como estamos. Mentalidad de pobreza es hacerse el pobrecito, es hacerse la víctima, es hacerse el necesitado para dar pena, para dar lástima, para que los demás se conmuevan con tu historia, con tu situación. Esa es mentalidad de pobreza. Mentalidad de pobreza no es tener un empleo. Mentalidad de pobreza es creer que tu vida va a mejorar cuando te mejoren el sueldo. Es creer que tu vida va a mejorar cuando te toque un mejor jefe o cuando te asciendan. El problema no es tener un empleo. Tener un empleo no es malo. Lo malo es tener mediocridad. Mentalidad de pobreza es creer más en el horóscopo que en tus propias capacidades. Decía en un libro, al pobre le han enseñado a creer en todos, menos en él. El pobre cree en los políticos, en los alcaldes, en los diputados, en los ministros, en el presidente. Cree en los pastores, en los sacerdotes, en los profesores, en los periodistas, pero no cree en él, no cree en su capacidad. Cree que no puede, cree que le falta esto, que le falta lo otro, que no tiene experiencia, que no tiene contactos, que no conoce a nadie. Y entonces no se cree capaz de hacerlo. Eso es mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza no tiene que ver con los bolsillos, tiene que ver con una forma de pensar. Hay gente que tiene internet, pero su tiempo lo pasa consumiendo contenido basura. Luego esa misma persona se queja de que no tiene tiempo. Mentalidad de pobreza es gastarte en un día y en una borrachera el dinero que ganaste trabajando toda la semana, de lunes a sábado, y el sábado en la tarde o el domingo, pum, te despilfarraste todo lo que ganaste. Pero contrariamente, mentalidad de riqueza no es pensar en dinero, mentalidad de riqueza no es ser avaricioso, no es ser codicioso, no es ser materialista. Mentalidad de riqueza significa pensar en progresar, pensar en avanzar, pensar en posibilidades, pensar en oportunidades, ver el lado bueno de lo que te pasa. Pensar en riqueza significa pensar que usted puede progresar, sentirse capaz de que hay de superar esa mala situación. La mentalidad de riqueza se enfoca en dar, en contribuir, en aportar, no en pedir, sino en dar. De hecho hay una historia que es la historia del mendigo. Se dice que un hombre va saliendo del supermercado y en el estacionamiento se encuentra con un mendigo. El mendigo estira la mano, le dice, señor, por favor me colabora. El hombre lo mira, le dice, ¿qué te parece si es que limpias mi auto y te pago tu día? El mendigo lo mira y le dice, señor, le estoy pidiendo apoyo, no le estoy pidiendo trabajo. Estas dos historias grafican la mentalidad de pobreza y la mentalidad de riqueza. La mentalidad de pobreza se enfoca en pedir, la mentalidad de riqueza se enfoca en dar, en contribuir, en aportar. Señores, ¿qué es el negocio? El negocio es un intercambio de valor por valor. Yo te doy algo que para ti es valioso, tú me das algo que para mí es valioso. Ese intercambio es un intercambio de valor por valor. Decía alguien, el mercado es un juez implacable, un señor implacable que premia a quienes le ofrecen lo mejor de sus negocios, lo mejor de sus emprendimientos, lo mejor de sus empresas. Eso es mentalidad de riqueza, contribuir, servir, pensar. ¿Qué puedo aportarle a los demás? ¿Qué puedo darles? Algo que les sirva, algo que les sea útil, algo que pueda ayudarles, algo que pueda hacerles mejor. Mentalidad de riqueza es eso. Mentalidad de riqueza no es pensar en el dinero fácil, sino pensar en el progreso, en la cultura del esfuerzo, en la cultura de que puedo contribuir a los demás que a mí también me haga grande, que me haga crecer. Eso es mentalidad de riqueza. ¡Gracias!